Las enormes tasas de mortalidad infantil que existían en nuestro país a inicios del siglo XX alarmaron a ciertos círculos científicos e intelectuales. Existía el fundado temor de que la población del país terminara disminuyendo. Fue en esas terribles circunstancias y luego de graves inundaciones que afectaron a Santiago en el año 1901 que el intendente Enrique Cauciño convocó a un grupo de vecinos dando origen al Patronato Nacional de la Infancia. Presidente de la institución fue el señor Ramón Barros Luco, quien años posteriores gobernaría Chile. Integrantes destacados del Patronato fueron Ismael Valdés Valdés y Manuel Arriarán. Ninguno de los dos era médico, pero hicieron demasiado por la pediatría del país. Buena parte de sus fortunas personales fue destinada a ello. Precisamente Manuel Arriarán financió las primeras gotas de leche que se establecen en Chile. Las gotas de leche era una institución que había surgido en Francia durante fines del siglo XIX como una manera de colaborar y de fomentar la alimentación de los recién nacidos. El Patronato Nacional de la Infancia impulsó la instalación de la primera gota de leche en San Bernardo en el año 1908 en una casona donada por las monjas de San José. En pocos años, numerosas gotas de leche se instalarán en Santiago y también en provincia. El Hipódromo Chile financió una de estas gotas en el año 1914. Existen registros de que seguía funcionando todavía a mediados de los años 90. Las gotas de leche entregaban mamaderas preparadas a las madres y también tarros de leche condensada para intentar terminar con la desnutrición infantil. Establecieron también lo que se conoce como el control sano, pesando y midiendo a los niños. El Patronato estaba preocupado además porque muchas madres, obligadas a trabajar en un tiempo en que no había ni pre y post natal, no llevaban a sus hijos para los controles que se hacían en la gota de leche, por lo cual decidieron establecer los denominados asilos maternales. Allí recibían a las madres con sus niños en forma temporal durante los dos primeros meses de vida y los médicos les enseñaban a cuidar a los bebés y a fomentar la lactancia materna. Entre 1917 y 1918 fueron atendidos más de 7.000 niños y se entregaron aproximadamente 2.300.000 mamaderas preparadas, además de otros alimentos. Algunos criticaban que se entregaba la leche de esa forma, pero la verdad es que la gota incluso contrataba nodrizas para amamantar a los recién nacidos. Frente a esta información resulta insólito que en la actualidad en algunos lugares o también algunas personas se escandalicen o rechacen de que una madre amamante en público. Tanto el patronato, las gotas de leche, los asilos maternales y también las marmitas, donde se entregaba almuerzo a los niños, surgen de la beneficencia pública. El estado oligárquico de aquellos años hace un escaso aporte. Manuel Arriarán, que está aquí en la fotografía, al fallecer dejó su fortuna para construir un hospital para niños, que es el actual San Borja Arriarán. Mención aparte para el doctor Luis Calvo Maquena, que también impulsó estas instituciones. Además, es el fundador de la Sociedad Chilena de Pediatría y también el iniciador de la construcción de otro hospital para niños, que fue inaugurado cinco años después de su muerte y que lleva su nombre como homenaje. Aquí podemos ver la sala en la cual se bañaba y pesaba a los niños en la gota de leche Daniel Riquelme, un escritor que de sus ingresos financió completamente este local de la institución de las gotas de leche. Los personajes que se han nombrado no se caracterizan por tener muchas estatuas o bien que sean muchas las calles que lleven su nombre, pero sin duda son de las personas que han dejado bastante para nuestro país. Me refiero a Ismael Valdés Valdés, al doctor Roberto del Río, al doctor Luis Calvo Maquena, para tenerlos presentes. ¡Suscríbete al canal!